Soño la flor de la jara con paso doble estorero Con paso doble estorero Soño la flor de la jara con paso doble estorero Escucho verde belmonte del gallo y el espartero Del gallo y el espartero soño la flor de la jara con flores en el albero En los vuelos de un capote con aromas de romero Soño la flor de la jara con blancas plazas de tienta con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero Soño la flor de la jara como sueña un novillero Como sueña un novillero soño la flor de la jara como sueña un novillero Con tarde de arte nativa bajo el azul de este cielo Bajo el azul de este cielo soño la flor de la jara con sevilla y la maestranza Y floreció en los carteles con el nombre de Jara Alta Soño la flor de la jara con blancas plazas de tienta con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero Soño la flor de la jara con blancas plazas de tienta 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 con blancas Y dile a tu ganadero que se vaya preparando porque llegan dos febreros Para atentar a esos machos hace falta un corredero Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero En la plaza de Jaralta ya hay portazos en los chiqueros Hay portazos en los chiqueros, en la plaza de Jaralta ya hay portazos en los chiqueros Que retumban por la sierra la tarde verte en tavero Ya vienen por los corrales veinte vacas que la arropan cinco cabestros berrendos Para ser madre de toro o carne de matadero Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero Saben los chiqueros, en la plaza de madero Soñó la piel, saben los chiqueros, en la plaza de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de tenninите que da un buen Hora que apareció la noche la noche responsable de la paz que se va separando para la paz yっちardين que da la chiqueros Gracias.